Hola a todas y a todos, aquí les vengo con otro video más, este es nada más un diseño de Santa Claus, lo hice en grande para que puedan ustedes observar bien como es que lo realicé, aquí básicamente lo que estoy haciendo es con un tono piel formar la base, traten de hacer su base lo más plana que se pueda para que en caso de que tengan que hacer alguna algún cambio o alguna alteración tengan más oportunidad de trabajar comparado como si resaltaran las facciones, no se si me entendieron pero bueno, aquí tratando de hacer mi base lo más plana posible, aquí como ven estoy perforando el acrílico para que los ojos queden lo más reales posible, voy aquí a tratar también de hacer lo mismo con la boca, voy a dejar un espacio para realizar la nariz, este es un trabajo tardado, no les voy a mentir, trate de hacer el video lo más corto posible, entonces lo resumí a creo van a ser como 15 minutos de video, pero bueno, aquí lo que estoy haciendo es puse una perlita en medio para comenzar a hacer la nariz, entonces voy a poner otra como para alargar lo que es hacia la frente, ahí pueden ver, es ese pedazo el que les digo y lo difumino hacia la frente que no se ve ningún tipo de división como tenemos pues nosotros normalmente, aquí este voy a estar tratando de ir paso a paso, no voy a luego luego resaltar todo, voy a ir paso a paso, aquí como ven voy a hacer una boca, se va a ver medio chistoso, pero más adelante van a ver porque es que está así, como les digo trate de este Santa Claus hacerlo lo más real posible, no soy experta en nada de esto, pero pues a mi me encantan retos, y bueno este es uno más, que es mi primera vez que hago un Santa Claus, y bueno aquí lo que estoy haciendo es darle bien el detalle del rostro, como pueden ver es la forma que tenemos arriba del ojo, y aquí estoy haciendo lo que es lo blanco del ojo, como pueden ver no va a quedar resaltado porque hice la perforación para que quedara lo más natural o lo más real más bien posible, aquí me aseguro de que no se me vaya nada a lo que es la piel, que no quede resaltado lo blanco, porque después voy a ir y voy a ponerle lo que es la niña del ojo, entonces voy a hacer el detalle más realista, aquí voy a comenzar con lo que es toda la barba de Santa Claus, y no lo trabajo luego luego, fíjense como lo trato de aplicar, ahí perdón que me salí de enfoque, no lo trabajo luego luego, como pueden ver, ya espero que pierda un poco el brillo, entonces es cuando lo comienzo a trabajar, si se fijan ahí ya puse dos perlas más de la primera, y no lo comencé a trabajarlo luego, ahí es cuando ya voy con mi punzón y empiezo a darle el detalle, hago unos puntitos y después como unas rayitas como bajando como si fueran unos chinitos para que se vea más real, todo esto es fantasía, es para digamos diseño de revista, para tenerlo nada más ahí como display, o para perder el tiempo como yo, y bueno aquí ya puse otro, otra perrita de acrílico blanco estoy usando DNSI, este para hacer ya lo que es también la barba, y aquí fíjense como pongo esa siguiente perla, la pongo por encima de la que ya puse para que quede más realismo y la boca quede más, no se tape miren como la pongo sobre encima de la que ya puse, y fíjense bien como queda más bien el hueco y de ahí voy a poner otras más sobre encima que esa ya puse para que poderle hacer como los bigotitos que bajen y siempre dejando mi boca así abierta, si se fijan, no la estoy dejando cerrada, porque si se fijan en la mayoría de imágenes, Santa Cruz la tiene abierta como si estuviera siempre diciendo jojojo, entonces por eso es que la quise dejar así y ahí como les dije, ahí es en donde van ustedes resaltando lo que son las facciones si se fijan le puse en las mejillas, le puse ya le resalté lo que es los cachetes y más adelante lo vuelvo a hacer porque se va trabajando esta técnica poco a poco, no luego le resalten todo para después tener que corregir, no, vayan poco a poco aquí ya estoy haciendo lo que es las, las, ay se me fue, las cejas, le estoy haciendo las cejas pero como les digo, no lo trabajo luego luego, se fijan puse la primera y después al último ya voy y doy la textura porque no quieren trabajarlo luego, 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 entonces ahí ya nada más lo acomodan bien y también hago lo mismo del otro lado ahí me estoy apoyando de unas tijeritas para hacer las, las líneas y van a estar viendo a lo largo del video que voy y retoco ciertas partes, eso ustedes ya van a ir viendo ok, aquí lo que hice es nada más cerrar lo que es la barbilla y trato de que no toque completamente la, lo que, lo que es lo que, las cejas trato de no, que no toque completamente para que no se pierda y no se vea todo como si fuera barba o todo como si fuera la ceja y que le cuelga hasta la barba ok, traten de que no, no se una que se pueda diferenciar una de la otra ahí voy otra vez con el color piel para resaltar más la nariz lo difumino a hacer las mejillas y así voy poco a poco con las facciones allá puede ir dando un poco más de figura a lo que va a ser el Santa Claus aquí estoy utilizando el acrílico de tercera dimensión de la línea de Chicanas Nails y este es un rojo, a mí me encantan mucho estos, estos acrílicos yo sé que hay muchos y he tratado muchos pero me quedo con estos porque incluso si lo dejan levemente se puede ver hasta como gota de arte a pesar de que están bien pigmentados para la tercera dimensión a mí me fascinaron, definitivamente me quedo con estos y nada más aquí pues estoy haciendo el gorrito de Santa Claus y miren recuerden la perforación que les dije ahí lo que hago es llenar un poquito, no completamente porque lo que quiero nada más es darle color pongo la perla y después como que estoy pintando el interior de la boca y se fijan como nuevamente voy con el blanco para dar más textura a lo que es el bigote y lo que es la barbilla y se fijan lo que les comenté hace ratito que trabajo sobre esa misma base que ya había puesto entonces la boca queda completamente abierta solamente está con el bigote como si le fuera cayendo como le caería normalmente y así y doy puedo también aquí ya utilizar mi pincel para darle textura como el punzón así como pueden ver como les digo si es tardado aquí se lo resumí en 15 minutos si es tardado pero es muy divertido también especialmente como a mí que me encanta hacer esto me encanta mucho hacer los rostros me encanta mucho retarme a veces yo misma a qué es lo que puedo hacer y qué no aquí nada más estoy dándole lo que es el gorrito lo que es el algodón del gorrito sin que toque mis cejas como les digo que se diferencie todo aquí estoy utilizando el pincel para darle la textura y también el punzón nada más para darle el detalle ya conforme ustedes vayan viendo que le haga falta ya se regresa como aquí ya voy a resaltar también más lo que son los cachetes pongo un poquito más lo difumino y ya da más realismo disculpen yo sé que a veces me salgo de enfoque pero creo que lo importante no se ha perdido han podido ver cómo lo he hecho se ven si se fijan cómo lo difumino hacia la nariz para que no se vea ningún tipo de división de perla a perla y en esa última que hice de blanco ya es donde formo más lo que son las líneas para abajo que se ven como si su vello estuviera cayendo aquí sentí que mi gorrito estaba más chiquito entonces quise hacerlo un poquito más a los lados que se vea un poco más y ya nada más lo difumino con lo que ya había hecho con lo que es la base ustedes como les digo van a ir viendo donde les falta por eso es importante que vayan haciéndolo poco a poco para que no lo sobresaturen sea de cualquier sea del vello sea de la piel es mejor que vayan poco a poco y vayan viendo en donde en donde hay que trabajar más ahí está también ahí voy a poner lo que son los chapetes de Santa Claus también para que como les digo se vea más real y ahí nada más estoy poniendo en donde considere que hace falta más lo que es la barba y ahí está ahora vamos a trabajar en lo que es los ojos estoy usando también los acrílicos de de Chicanas Nails estoy usando un negro que lo puse abajo ahí tienen que tener mucho cuidado con el blanco que tenemos abajo para que no se vaya a manchar o se vaya a ver gris entonces ahí ponía una y limpiaba constantemente alrededor para que no se vaya a ver feo entonces ya después voy con un azul porque pues típico Santa Claus tiene ojos azules y así es lo último que puse fue una capa de acrílico cristal en los ojos para que sea más real ok ahora vamos a agregar el detalle de los lentes y aquí tienen el resultado final aquí utilicé dos aros y una cadena espero y les guste si gustan intentarlo y bueno con mucho cariño ya saben su amiga Tapatía Nails